La Hora de la Másicana 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 Voy a...hacerlo fácil... la Hora de la Másicana Voy a agarrar... Ah, el... el... el arroz, el arroz de todo, do...ah sí, claro me pone y también como que lo abrimos. Así que lo ponemos muy bonito. Listo. Si te queda mejor es más bacán. Entonces lo abrimos así. Perfecto. Siempre las manos tienen que estar un poco mojadas. La cosa te pega. Luego lo que vas a hacer es agarrar el aire. Hay que presionar. Prendemos un poquito aquí. Muy bien. Listo. Ahora prendemos un poco más acá. Que no se te mueva. Ahí está. Listo. No te veo más. De ahí agarramos esto. Señor. Te ponemos más o menos a esta altura. Más o más aquí. Un dedo, ¿no? Acá. Listo. Es un dedo. Es un dedo de separación. Acá. Después agarramos justamente el queso. Es una pequeña barra de queso. El mérito es como que lo untamos. Lo untamos. No, claro. Nos separamos un poco como quien no quiere una cosa. Como quien no quiere una cosa. Exacto. Entonces estamos diciendo... ¿Estoy bien? Me estás grabando. Estás fichado. Claro, te has fichado. No, entonces se separamos entre... Solamente una barra de queso, ¿no? Porque tú... Solamente una barra de queso. Sí, no hay queso cuando no se mueva. Hay que aprovecharla de la mejor manera. De la mejor manera. Entonces hacemos esto acá. Claro. Bonito. Entonces este... Claro. Como si fuera este... Ya. Ajá. Listo. Entonces este... La palta. Ya juntamente agarramos este... La palta. Y la tenemos que poner a lo largo. Porque este... Porque hay que hacer esto como un... Ya. Así a lo largo. Perfecto. Ahora agarramos este... Pescado. No. No. La trucha. La trucha. La trucha ahumada. Que vaya también a lo largo, ¿no? El señor Carlos acá está tomando examen. Este... Acá me indica él cómo son las cosas. A lo largo. Perfecto. Ahora... Langostina. Esto es algo nuevo. Claro. Es más difícil. Claro. Es más difícil. Claro. Es más difícil. Claro. Que eso no me lo hubiese enseñado. Entonces... Pero voy a estar atento. Entonces... Este... Coméntame un poco acerca de los langostinos. ¿No? ¿Te pones también a lo largo? O me lo como ahorita. Coméntame. ¿Acá va? ¿Así? ¿O encima? Ahí está. A lo largo. A lo largo igualito. Listo. Así. Ya. Entonces... Se presta mucha atención poniendo la repitiendo. Y ahí este... Pasamos al... 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 al estado enrollado. Agarramos así. Se tiene que dar esto hasta acá. Agarramos. Tienes que ir. Así. ¿No? ¿Te parece? Sí. Correcto. Agarramos. Agarramos. No me... no me confundas. No me confundas. No me confundas. No me confundas. Claro. Agarramos, levantar. Agarramos. Levanto. Agarramos. Ya. Ya. Y darle la vuelta. Así. Claro. Claro, 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 claro. Esta parte lo hizo el angel, entonces, ya, lo mismo, otra vez, abrimos, agarro, le doy la, así, y ya, ahí está, ya, y ahí que va, suéltalo, tienes que presionar, no, suéltalo aquí, ah, con su MCT, ya, 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 abrimos acá otra vez, hacemos lo mismo, docho acá, ya, un jars, así, la 위에, ya, 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 la mano. Vas a agarrar una técnica única. Una técnica muy usada. Aquí, allá. Alcarlo va a tener que despertar la pared. ¿Qué se lo va a comer? Este ya. Tiene solamente la técnica, es el estilo. Ya. Ahora, mi médico lo he logrado. Ahora, ¿qué hago? Ahora, vamos a empezar a cortar. Ya lo he hecho hasta consolar este maquino. Ya no le he hecho consolar este maquino. Yo no le he hecho consolar este maquino. Vamos a hacer algo diferente. No lo he enseñado. Ya. Es importante esto que te recibes. Deja de reírte. Deja de reírte. Deja de reírte. Entonces, lo vamos a hacer desde... Porque te quedes mucho porque te quedas. Sí. Sin miedo. Ahí está. Ahí está. Casi el centro. Cinco, sí. La primera que tú hiciste... Era muy chiquita. No, no, no. Ya. No, no, no. No, no. No, no. Ya también. Volveremos con todo Cataclown. 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 Una novela clown. Un concepto nuevo. O sea, ¿qué cosa es lo que el público puede esperar de esta nueva producción? Gracias. Y... Este... Todos los que han seguido el humor de Cataclown a lo largo de los años. Pueden ver que... Este... Estamos trasladándolo a un nuevo código. Al código de la telenovela. Entonces, hemos... Hemos hecho trabajo de campo. Nos hemos observado un mes antes para grabar. A leer guiones. A crear los perfiles. A... A crear las relaciones. Es... Los guiones están hechos por Juli Natas. Con Tatia Bernabola. Con un full de guionistas. Este... Ha sido muy interesante. La verdad que ha sido muy interesante. Descubrir toda esta... Esta onda de... De la telenovela. ¿Cuántos capítulos están planificados? Nos... Nos... Pensamos que da todo... Todo el año. Conforme vaya... Vaya avanzando. Vamos a ir así. Poco a poco. Cuando le pones punch y corazón. Las cosas... Las cosas pasan. De una forma bien bacana. Y eso es lo que queremos. ¿Quieren hacerlo en un formato de... De temporadas? ¿O van a tener un... Un número de capítulos definidos? ¿Cómo nos irá? Depende cómo nos vaya. Vamos a ver cómo... Cómo... Cómo es el formato. No quiere que el proyecto dure bastante. ¿No? Para... Para poder seguir esperando cosas. Para... Para que entren nuevos personajes. Para que la gente se enganche. Este... Estamos muy... Muy emocionados. Hablar de que nos vaya a recontrar. Eh... Eh... ¿Tienes algún otro proyecto? Quizá en teatro por ahora? Me encantaría ser teatro. Pero por ahora no... No tengo ningún proyecto. Solamente estoy abocado a Pataclava. Este es mi tercer año con ellos. Este... Con ellos sí he hecho... Este... Talleres. Con ellos sí he hecho una... Un show de... De teatro. En el Patapoint. Que ha terminado hace un mes. Entonces... Y ahora estamos de bien metidos... En un nuevo proyecto de tele. Este... Nada. Poco a poco. Tiempo a tiempo. Nunca me ha faltado trabajo. Ojalá desde el nuevo trabajo. Ésta. ¿Qué opinas de este nuevo renacimiento de la producción nacional? ¿Cómo ves el espectáculo? ¿Cómo ves el espectáculo? El panorama. Me parece monstruo. Me parece que... Eh... Yo tengo tantos compañeros amigos... Actores... Que... Están en una novela o dos y... El resto del año no sé nada. Ahora las van a ir durando mucho más tiempo. Este... Creo que pronto van a... Van a... Van a empezar una novela. O una serie. La mamá. La Natasha. Me parece un monstruo. Me parece un monstruo. Mientras más trabajo haya. Va a haber mucho más trabajo para... Para otros compañeros. Y el público también va a tener... Mucha oportunidad de... De... De poder explorar otros... Otros recursos de entretenimiento. Mientras más trabajo haya mejor. Mientras más competente haya. Mejor para los otros hombres. Así nos llaman de más cosas. Así ganamos plata. Un... Un... Un saludo para la gente de telenovelas. Un saludo muy grande a la gente de telenovelas Perú. Este... Gracias por la nota. Gracias por... A... 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 ¡Gracias!